Bueno, buenos días. ¿Qué tal todos? Perdonad por este cambio de sala de última hora, pero nuestros colegas de CMS que son los encargados de las visitas prefieren tener su sala personal que tienen más controlada y en la que tienen la forma mejor de hacer la realización de esta visita. Así que, bueno, como os decía Paco, que se conectarán en unos momentos porque lo tengo en la otra sala enviando a los repagados a esta sala. Hoy tendremos la segunda parte de la sesión más dedicada a colisionadores. Para empezar vais a tener una visita al experimento CMS con Silvia, la que ya conocéis perfectamente de ayer. Y nuestro compañero Óscar, que son los que estáis viendo ahí, que os saludan y con los que os voy a dejar hacer la visita. Y también dar las gracias, por supuesto, a Soltan, que es el hombro que veis ahí a la derecha. Y a Noemi, que son los responsables de las visitas en CMS y que muy amablemente van a estar conmigo estos en la parte técnica. Después volveremos a la sala original de Zoom, así que cuando salgamos de aquí terminemos la visita y tengamos el descanso, volvemos a la otra y vamos a tener a lo largo de la mañana, vamos a terminar la masterclass y vamos a tener la discusión de resultados que habéis obtenido. Yo estoy por aquí, pero os dejo con Silvia y con Óscar que os vienen durante la visita. Bueno, nada, bienvenidos a todos. Bueno, solo para contaros un poco, estamos en la sala de control del experimento CMS. Entonces yo ahora me pondré el casco y una cámara y os iré llevando para que veáis los distintos puntos. Si Óscar se quedara un poco aquí comentando y describiendo un poco lo que vemos. Así, para empezar, eso. Tenéis ahí escrito CMS Control Room y justo en estos momentos hay toma de datos porque estamos tomando datos de rayos cósmicos. O sea, simplemente, bueno, para empezar a ver que todos los detectores en los que hemos estado trabajando durante los últimos años que ha estado parado el acelerador, entonces se han hecho muchas mejoras en los detectores y se ha metido mano bastante duramente en los detectores que todo funciona como queremos. Entonces se están empezando a hacer pruebas de tomas de datos y ahora se están tomando datos de rayos cósmicos que atraviesan el detector y podemos ver que es muy útil para el comisionado, que no sé cómo se dice en español, pero bueno, para ver que todo sigue para la puesta en marcha, ver que las cosas siguen funcionando. Entonces yo casi ahora empiezo a ponerme, si queréis os enseño un poco la Control Room para que veáis lo que hay y después ya bajaré y dejo a Óscar. Sí, os cuento un poco mientras tanto lo que vamos a ver, porque creo que es útil saberlo de antemano. Esencialmente estamos en la sala de control y el detector está 100 metros bajo tierra. Nosotros estamos en la superficie. Entonces Silvia y Noemi van a entrar en el ascensor para bajar abajo y enseñarnos el detector. Ah, High Power. Tenemos una tercera persona que es High Power. Bueno, entonces el detector, del que tenéis antes una foto, esencialmente es un aparato muy grande. No sé si os lo habrán descrito como parte del curso. Esencialmente está formado por distintas leyes y que son como capas. Y en global, pues mire, lo veréis, pues decenas de metros, estamos hablando de la escala. Luego, cuando baje Silvia, veréis el tamaño en comparación con su propio tamaño. Y bueno, eso es lo que vamos a ver. Lo vas a describir y entonces la pregunta es, ¿para qué sirve este detector? Y entonces es para estudiar las colisiones que proporciona el LHC. Como Silvia os ha mencionado antes, el LHC ahora mismo está parado, porque está en una, lo que llamamos aquí, shutdown, que es una parada técnica para hacer mejoras. Y se empieza a volver a empezar en noviembre. Pero por eso estamos ahora mismo en esta puesta a punto, o puesta en marcha, después de dos años de trabajo con las partes del detector. Nos está mostrando Silvia, con la cámara, que podéis ver las diferentes partes de la sala de control, desde donde controlamos todo lo que pasa abajo. Porque claro, durante la toma de datos no se puede acceder al túnel, o donde está el detector, debido a la radiación. Con lo cual tenemos que controlar todo y monitorizar todo desde aquí arriba. Entonces, el puesto que se está mostrando de este hombre es lo que nosotros llamamos el SIPLIDER, o sea, el líder de la guardia, que es el que realiza todas las tareas de coordinación sobre las distintas tareas que hay que realizar cuando estamos, lo que nosotros llamamos de guardia, que es estar en esta sala controlando la situación del detector, tanto desde el punto de vista de adquisición de datos, como desde el punto de vista de seguridad. Abajo en el túnel, donde está el LHC y donde está el detector, pues tenemos muchos gases, tenemos mucha electrónica, entonces realmente tenemos también muchos sistemas de control para asegurar que la electrónica esté funcionando bien y que no haya nada peligroso en el detector. ¿Ya vamos? ¿Ya vamos por abajo? Sí. Vale. Sí. No te olvides del casco. El casco. El casco. Veis, como parte de la seguridad, pues está lo de llevar un casco cuando uno entra abajo, debido a que realmente abajo es como si fuera un taller, entonces hay que llevar casco porque hay situaciones en las que puede que algún objeto pues caiga y entonces, pues bueno, aquí la seguridad es lo primordial, aunque Silvia se había olvidado. Bueno, más cosas de la sala de control. Este gran panel que está mostrando ahora, Noemí, con la cámara, es también tan relacionado con el tema de la seguridad. Esto esencialmente todos los sistemas básicos de seguridad respecto a seguridad básica de un edificio. O sea, incendios, posible mal funcionamiento de un accesorio y cosas así. Ahí es de donde controlamos si hay una alarma, si hay algún tipo de situación de emergencia, sobre todo en las partes intermedias que tenemos dentro del detector y más abajo. Bueno, Silvia, Noemí y Haifa nos están guiando hacia el ascensor que les va a permitir bajar. Pero antes de llegar al ascensor tiene que pasar un control que tenemos para la gente que debe acceder a la zona donde está el detector y todas nuestras electrónicas. Esta es la puerta, os podéis fijar que Silvia está pasando el control. Ha fallado la primera vez, creo que ha entrado demasiado rápido. Entonces, esta puerta controla que nadie pueda entrar si no tiene permiso. Jesús, alguien comenta que no ven la cámara. Entiendo que sí que está funcionando. Sí, se debería ver perfectamente. Quizá tenéis que modificar. Arriba tenéis una opción de ver de un modo u otro. Entonces, si lo ponéis en modo galería, veis todas las cámaras. Si lo ponéis en modo speaker, es un icono que hay en la esquina superior derecha. Y con eso podéis modificar. Sí, veis lo que dicen aquí. La gente ve dos imágenes. No sé, a lo mejor si habéis hecho doble clic sobre una de las imágenes solo se ve esa. Pero bueno. Ahora mismo solo deberíais estar viendo Silvia y a Óscar arriba. Pequeñito. Bueno. Lo que te ha dicho y no, pues me lo decís en privado. Yo os intento ayudar en privado. Por alguna razón Silvia no ha podido entrar. No sé muy bien qué está pasando. Pero bueno, os cuento un poco. Entonces, esta puerta, como os decía, limita quién puede acceder y quién no a la zona que llamamos de acceso restringido. Esto es porque queremos controlar quién puede entrar según las circunstancias y según el trabajo que tengan que hacer. Es decir, es un sitio que aunque tenemos muchas medidas de seguridad, pues consideramos que tampoco es un par de atracciones. Entonces, hay que controlar un poco la entrada. Entonces, el acceso se controla no solamente con que la persona tenga la tarjeta apropiada. En este caso, se usa el propio dosímetro para la radiación para controlar la entrada. Si no, también tenemos control de retina, que era eso que nos estaba sacando al final Noemi. Que es, esencialmente, un control biométrico de que la persona que dice que está entrando es realmente la persona que está entrando. Pero bueno, es un poco control para evitar que cualquier persona pueda entrar sin ningún control. Sobre todo porque hay situaciones en las que esa zona está completamente precintada para que nadie pueda entrar donde está el acelerador. Luego veremos otra puerta, que es ya más cerca del acelerador, donde sí que, por ejemplo, es totalmente imposible entrar si no hay... Bueno, están ahora entrando en el ascensor, que les va a llevar, como os he dicho, el detector está a 100 metros bajo tierra. Y entonces, creo que dentro del ascensor perdemos la señal, pero bueno, luego la recuperaremos. Imagino que si van a hacer la visita habitual, no van a bajar directamente al detector, sino que van a bajar a un piso intermedio, que está como me parece que a 20 metros por encima del detector, que es donde tenemos toda nuestra... O gran parte de nuestra electrónica para el preprocesado, la lectura de la información de las señales electrónicas que vienen del detector. El detector, como luego veréis, está lleno de cables porque cada canal que tenemos ahí está asociado a un cable. Y cuando el cable llegara a la sala, que os van a enseñar ahora, donde tenemos un montón de... Creo que se llaman racks, no sé cuál es la palabra en español. Y todas estas están llenos todo de tarjetas electrónicas que son como ordenadores. De hecho, algunos de ellos son ordenadores como los que tenemos en casa. Y eso ahí, se lee esa información, se preprocesa y luego ya se manda para el posterior análisis y reconstrucción de los datos. Porque el detector CMS es un detector muy complejo, como supongo que se están explicando en el curso. Y eso hace que la información que tenemos que reconstruir se hace muchas veces en paralelo, pero al final se tiene que hacer con un montón de máquinas. Porque tenemos mucha información y además muchas colisiones. Porque por cada colisión hay que hacer esencialmente lo mismo, siempre reconstruir cómo son los sucesos. Voy a preguntarle a Zoltan. ¿Tienes la imagen de los miembros, los miembros y los partidos? Hola, Oscar. Solo decir que ya hemos llegado abajo, ¿vale? Vale. Vale. Bueno, pues empezamos a ir hacia el experimento. No, porque están listos para ver. Ok, te voy a explicar más tarde. Silvia ya ha llegado al piso abajo, entonces como veis están abajo. Creo que no, no vemos mucho. Bueno, por ahora, entonces van a entrar en la sala que os estaba contando, que tiene gran parte de nuestra electrónica. Es lo que nosotros llamamos sala de contaje. Entonces está todo, todos estos muebles, son todas las piezas de electrónica que tenemos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el detector safety system, que es para el control del detector. Y bueno, estos son, pues eso, todos los cables. Aquí tenemos, por ejemplo, uno que se hizo en el Ciemat. Siempre hemos estado para hacer publicidad porque tanto Jesús como Silvia como yo trabajamos para el Ciemat. Entonces esta es parte de la electrónica que se hizo en el Ciemat. Oscar, si quieres cuento un poquito de aquí, eso de las, justo ahora estamos en una de las partes de la electrónica, como decíamos, que se encarga el Ciemat. Aquí hay partes que son de la electrónica, más bien del sistema de disparo, que estuvimos explicando un poco estos días. Entonces aquí llegan las señales del detector, como veis hay un porrón de cables que llegan de todas partes. Tenemos toda la electrónica que hay que alimentar y, bueno, pues llegan las señales de los detectores. Y aquí hay parte de la electrónica que decide rápidamente si el suceso que se produjo es interesante lo suficiente o no como para después guardarlo. Vale. De acuerdo. Y bueno, entonces eso, cuando un suceso se decide si se quiere captar, pues se pide una señal y todas las partes del detector envían todas las componentes de ese suceso para poderlo reconstruir y posteriormente analizar. Entonces ahora están bajando ya a lo que es un nivel antes del detector. Y entonces ahora vais a ver una puerta en frente roja. Esa puerta da directamente al túnel del acelerador. O sea, detrás de esa puerta está el acelerador. De nuevo, para pasar a través de esa puerta se necesitan permisos especiales. Pero, efectivamente, lo que se ve es esto, que esto es una foto del túnel del acelerador, donde veis los imanes uno tras otro, porque hay que ir curvando la trayectoria de los protones. He's saying about this. Según van avanzando a lo largo del túnel. Si queréis comentar algo, decidlo, ¿eh? Ya yo me callo. Y bueno, Aifa nos está señalando el imán y también que es una foto. Es una foto, exactamente. Nada, seguimos ya hacia la caverna. Llegamos un segundo a la caverna ahora. Tenemos que pasar por otra puerta y a ver si con un poco más de suerte que la anterior me meto la capucha para adentro ya y ya llegamos a la caverna. Bien, ahora, como veis, tenemos otra puerta. Esta es amarilla y porque los colores son eso. Amarillo significa que es la zona del detector y donde el acceso está mucho más restringido que en las verdes por razones de radiación cuando el acelerador está corriendo. Entonces, por ejemplo, una cosa interesante, aparte de ver el control del iris que podéis ver que están haciendo tanto Silvia como Aifa y luego Noemi. Ahora lo vamos a ver. O sea, ellos se identifican con el dosímetro y luego se identifican con el iris. Entonces, ahora que miran a ese detector y entonces les abrirá la segunda puerta. Una cosa que yo considero siempre interesante contar en las visitas es que ahora veréis que una vez que entren hay una esquina, va a haber una esquina. Entonces, la razón es que todos los accesos al túnel de acelerador y demás suelen tener una estructura en esquina, un poco laberítica. Y la razón es que da una protección adicional contra la radiación, porque la radiación obviamente va a seguir siempre en líneas rectas. Entonces, si haces una entrada que tiene una esquina o varias esquinas, a la radiación. ¿Qué debería no suceder que no sabemos por cierto? Bueno, parece que han conseguido ya entrar. Entonces, como veis, hay varias... Han cruzado una esquina por lo que os contaba, porque así la radiación tiene más problemas para salir, a pesar que es una zona donde no hay... Este es el momento, cuando vas con las visitas, este es el momento guay, cuando les abre la puerta y les encuentra con el bicho. Este es el momento favorito. Le quería dar un poco de suspense, ¿vale? Pero vamos, allá vamos. Bueno, vamos a ver. Entonces, ahí es donde está el detector. A la derecha. ¿O no? ¿Dónde? Sí, a la derecha. Dale, pues ese es el detector. Vale. Eso, estamos aquí. Esta es la plataforma que usan las visitas normalmente. Si alguna vez venís al CERC, pues os quedaréis más o menos aquí. Eso, ahora el detector está bastante abierto. No sé si alguien os ha explicado que, bueno, CMS en particular está constituido de varias ruedas. O sea, es como en rodajas que se ha construido. Y eso, ahora ya estáis viendo. Veis la gente, supongo, que está trabajando en partes del detector ahora, ¿vale? Durante estos años se ha estado abierta en distintas configuraciones. Una vez se trabaja en una parte, otra vez en otra. Y, bueno, esta es la vista un poco transversal que pusimos en varias fotos ayer. Una cosa que se ve muy bien ahora es también la beam pipe. O sea, esta tubería que va por aquí, justo por el medio, es la tubería por donde pasan los protones. Los protones de un lado y del otro vienen y chocan realmente en el centro del detector aquí. Y es la tubería que está a un vacío muy alto que, eso, tienen los protones de los dos lados y ahí se produce el choque en el centro de CMS. Esta es la parte más o menos central. Tenemos varias ruedas que igual se puede ver un poco más allá. Ahora, pues como esta parte que veis aquí, pues eso, hay como cinco, cinco que los veremos yo creo que mejor cuando subamos o cuando bajemos, que eso, que se pueden separar unas de otras de distintas maneras. Veis todos los cables que vienen, hay un montón de, claro, cables eléctricos para alimentar los detectores, producir las altas tensiones que hacen falta para recoger las señales. Y también hay un montón de cables que después llevan las señales del detector y salen hacia afuera. Hay un montón de cosas de tipo de refrigeración. Muchos de los detectores necesitan unas temperaturas apropiadas para su funcionamiento. Y lo que se ve un poco, si queréis, no sé si es más fácil que lo describa yo, Oscar, pero igual podemos, ah, esta es la parte, esta es la parte central y esta es la parte donde se cierra el detector. Es una de las ruedas que llamamos de ENCAP, es como todo esto, son detectores, la parte exterior son detectores de muones, tenemos las colámetros en el centro y como veis, pues encajan de manera que después cuando los unes, cuando se toman datos, estas dos partes se van a juntar y quede el detector de manera hermética, que como decía ayer es importante para después poder reconstruir la energía que falta y asignársela a partículas como podría ser el neutrino. Vale, si volvemos hace un momento, explico, explico un momento. I think we can go back one second. Bueno, nada, que empezamos a bajar. Bueno, mientras. Nada, 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 que eso, no estaba entendiendo que no me quería que pasáramos del otro lado de la barrera, que está muy bien, no es una cosa que se puede hacer siempre. Nada, es solo explicar, bueno, pues eso, la parte interior, veis la, 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 la tubería de la, se ve toda esta parte de dentro es donde están los detectores de silicio que explicábamos ayer. La parte más interna están los detectores de silicio, está todo, pues como en papel albal, pues para, justo para que las condiciones que se necesitan de temperatura, de humedad, todo esté shielded, este, Oscar, este, bueno. Sí, 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 lo queremos que esté lo más cerrado posible. Claro. Entonces, justo ahora, pues eso, ya no se ve exactamente los píxeles, se ve simplemente este aluminio que los, que los recubre. Y después, esta parte, eh, un poco así más, como, más ancha, esto es el criostato que tiene el solenoide que da el, el campo magnético ese tan fuerte de, que decíamos, de 3,8 Tesla, que es el que, eh, permite, eh, cuando pasa, cuando se producen partículas cargadas, pues, eh, curvarlas de manera que después podemos obtener la medida del, de su impulso y de, y saber si tienen carga positiva o negativa. Y en la parte ya de fuera es donde veis ya las cámaras de muones, también aquí probablemente después habrá algún logo del Ciemat, porque el Ciemat ha trabajado y Jesús en particular, igual os puede contar más detalles, si queréis, de las cámaras de muones. Os puedo contar cómo se llama cada una de ellas, que les puse nombres, vamos. Bueno, vale, si quieres. Y qué comían y qué les cantaban para dormir y todo. Ha pasado mucho, mucho tiempo Jesús con estas cámaras. Pero bueno, de la estructura lo que podéis ver es que hay, eh, pues eso, como cuatro secciones de cámaras, todo alrededor, si vais en radial, veis que eso, hay como las, las partes que son, vamos a decir, de color plateado, eso son las cámaras de, de gas. Que si el muones, que si el muón atraviesa el detector, llega a las cámaras y deja una señal. Que está intercaladas con la parte roja, realmente, simplemente, eh, iron, que otra vez estoy con la palabra que... Hierro. Y que hace, pues eso, que, eh, los muones son las únicas partículas, básicamente, que son capaces de atravesar todas estas partes rojas de hierro. Y entonces, si encuentras una señal en las cámaras, básicamente, pues solo los muones han podido atravesar todo este material. Bueno, eh, yo creo que así, para la descripción inicial, está bien. No sé si queréis comentar vosotros algo con esta view. Bueno, eh, la parte roja, además de servir para limpiar y dejar solo los muones, también es el soporte que soporta toda la estructura del detector. Entonces, realmente, es lo que da todo el peso, que supongo, os diría, que el detector pesa, eh, 14.000 toneladas. 14.000 toneladas. Gran parte del peso es, esencialmente, esa estructura de hierro, que podéis ver que es muy, muy grande. Ahí veis gente trabajando en, en estas plataformas elevadas y veis el tamaño que tiene el detector. A pesar de que, a pesar de que la, a pesar de que la CDCMS significa compacto, el detector es muy, muy grande. Y entonces, es esta parte de hierro. Una tercera función de la parte de hierro es que es el retorno del campo magnético. Es decir, el solenoide produce un campo magnético dentro, pero también fuera. Y entonces, la parte de hierro sirve de retorno para evitar que el campo magnético esté disperso por toda la caverna. Entonces, es una forma de concentrarlo alrededor del detector. Y sobre esto, añado, como han estado, han empezado ya a ver la masterclass, recordaréis que muchos me preguntabais, cuando veíais muones, por qué se curvaban, por qué hacían una especie de ese. Y se curvaban en un sentido hasta un cierto punto y luego se curvaban en otro sentido. El solenoide, como se ha señalado Silvia, es ese cilindro que se ve ahí, lo que está recubierto por esa especie de nervios radiales, más o menos. Y todo lo que está en la parte roja, como decía Oscar, ese hierro sirve para hacer el retorno de las líneas de campo magnético. Entonces, dentro del solenoide tiene un sentido el campo y fuera otro. Por eso los muones dentro se curvan de un lado y fuera de otro. Y entonces aquí lo veis ya de forma gráfica, por qué pasa. Y cada vez que se iluminaba una de esas cajitas rectangulares que veíais en el visualizador, es uno de estos cacharros grises, una cámara de muones. Ahora ya lo estáis viendo. Vamos a cambiar de perspectiva, ¿vale? Nos movemos un poquito. Perfecto. Bueno, luego podéis ver también en la parte de abajo, en la imagen, ya no, pero antes sí, las plataformas, pero imagino que ahora van a ir abajo y las vamos a ver más de cerca. Igualmente, vamos a ver las distintas ruedas que forman el detector. El detector, como Silvia está explicando, es como un cilindro con dos tapas, que son estos end caps. Y entonces el cilindro está partido en cinco ruedas. Esto nos da como siete partes en total del detector. Y entonces cada una de estas partes, bueno, creo que los end caps también partían en dos, se bajaron todas, se montaron esencialmente en la superficie y se bajaron a través de un agujero para hacer el asamblaje final en la caverna. Que es uno de los desafíos que tuvimos para montar este detector. Bueno, desde aquí lo vemos desde arriba. Podéis ver sobre todo la cantidad de cables que tenemos. Y lo que decía Silvia, ahora vemos muy bien las cuatro cámaras que tenemos, pero tenemos esencialmente cuatro niveles de cámaras de muones. Y bueno, a ver, no sé. Ah, esto amarillo que veis ahí es una de las grúas. Exactamente, era un poco lo que queríamos enseñar, una de las grúas grandes. Eso, hay veces que necesitamos mover cosas muy pesadas y hacen falta unas grúas enormes. Hay una pregunta en el chat, pero bueno, sobre si las cámaras de muones, que son de decatrices y hay alguna razón estructural, bueno, es más que nada por simetría y todo es más fácil. Pero vamos, no hay una razón realmente física o motivada para que tengan que ser doce. Lo que pasa es que normalmente doce es un buen número para dividir un círculo, es esencialmente una circunferencia. Entonces, tenemos doce por eso. Pero de hecho, en la más externa, dos de las cámaras son muy, muy grandes, entonces están divididas en dos cámaras. Entonces, en el último círculo tenemos como catorce, tenemos realmente catorce cámaras en la práctica. Aunque siguen un poco la estructura en dodecaergo, como bien mencionado. Esperamos, no hay realmente una razón física para hacerlo, simplemente, pues hombre, es una buena estructura. Otros detectores tienen otra simetría. Silvia, dime. Nada, nada. Este view que parece un poco insulso de este momento, bueno, no solo la grúa, sino también, pues eso, no sé si se llega a ver, posiblemente no. Pero es la bajada del pozo, o sea, son los 100 metros hacia arriba, el agujero que tenemos, que por donde se bajaron las ruedas, de 100 metros en superficie hasta aquí abajo. Y igual, can I go back here one second? Vale, esto es para lo que está contando Oscar, de eso que aquí se ve bien las cámaras de muones y esta, que está aquí un poco más grande, que es la que está dividida en dos. Y ahí, lo que veis aquí es gente también trabajando en las cámaras de muones del ENCAP, que nos saludan emocionados, como veis. Las que tenemos ahí, pues eso, hay una tecnología un poco distinta, pero son también estas que veis como estos medio triángulos que se ven aquí. Son también cámaras de muones que se ponen en la parte que tenemos en la parte exterior y la función es la misma, se detectan los muones que ya van en dirección un poco más hacia adelante. Y bueno, eso, veis gente trabajando un poco en todas partes, porque ya no queda mucho del tiempo que tenemos para acabar de arreglar las cosas. Se supone que empiezan los primeros SACs de prueba, empezarán en octubre y claro, todo el tiempo, pues hay que aprovecharlo muy bien. Y yo creo que ahora bajamos, we go down now. Vale, así que corto un momento el audio, seguid vosotros si queréis y vamos a bajar al suelo de todo para que lo veáis desde abajo. Bueno, en esta imagen podéis ver que hay como varios pisos y es por eso, porque el detector es tan grande que en la práctica tenemos varios niveles incluso de eso. Ahora mismo van a bajar, si he entendido bien, a lo que es la superficie donde se asienta el detector. Entonces van a bajar a lo que sería como el piso cero del detector y tienen que bajar varias escaleras porque hasta ahora estaban en la parte superior. Entonces creo que hay como cuatro pisos. Y bueno, como veis, pues todas las razones por las que realmente hay que llevar casco y demás, pues es realmente como si fuera un taller, ¿no? Completamente. Tenéis recovecos, hay un montón de herramientas o objetos, sobre todo muchos cables. Y muchas indicaciones, aquí podéis ver, y este sistema de alarma. Aquí, por ejemplo, ya no dejan que pasen los visitantes, pues las visitas pueden ir a ver al detector, pero no se pueden mover libremente. En ese sentido, estas visitas virtuales que hacemos a través de Zoom, realmente se ven más cosas, aunque sea, claro, no es en vivo, pero se ven más cosas porque nuestros expertos pueden ir a zonas donde las visitas reales no pueden acceder. Entonces, bueno, ya creo que están ya en el nivel inferior. Ahí veis uno de los soportes sobre el que se asienta el detector. Que podéis ver, claro, el detector, ya os hemos dicho, pesa 14.000 toneladas. Esencialmente cada una de estas ruedas que vais a ver son del orden de 2.000 toneladas. Entonces, claro, hay que moverlas a veces. Entonces, realmente no es simplemente dejarlo ahí y ya está. Necesitamos unos soportes que aguanten ese peso y que puedan ser movibles. Y eso se hace con estos sistemas que son esencialmente... Uy. Un sistema de compresión para mantener el detector. Como veis, pues claro, es muy, muy grande. Y se asienta además unos raíles para ayudar un poco. El raíl es un poco lo que está, creo, a la derecha de la imagen. Y no sé muy bien si me están diciendo que os cuente algo en específico. A ver. Ah, os van a enseñar que como esta parte roja es todo hierro, cuando nosotros corremos el... tenemos encendido el solenoide, tiene un campo magnético tan intenso que incluso meses después de apagar el solenoide, este hierro sigue inmantado. Entonces, se están poniendo unos clips ahí para que veáis que el hierro sigue, sigue inmantado. Después de eso, de varios meses sin que el solenoide esté encendido. Esencialmente es por... Es magnetismo inducido por la presencia de un campo magnético muy, muy intenso en el que hemos puesto este hierro. Entonces, esta es la parte que estáis viendo antes de la rueda del ENCAP. Y veis... Y veis... Ahora la veis desde abajo con estas cámaras de muones que, como ha comentado Silvia, van hacia adelante. Y hacia adelante significa que tienden más cerca de lo que es la dirección original de los protones, tanto en una dirección o en un sentido como en el otro. Esta es la rueda que estábamos viendo antes desde arriba, ahora la vemos desde abajo. Y ahí tenéis el centro donde está la parte que es el... Bueno, es el solenoide, aunque realmente lo que vemos es el criostato que rodea ese solenoide. Y ahí están las cámaras de muones. Como os ha comentado Silvia, pues se ven cuatro niveles. No sé si ahora nos lo señalará ella. De cámaras. De hecho, la de abajo, que ahora mismo está... Bueno, ya está fuera de la imagen. Era la que os comentaba yo que estaba partida en dos. Sí, Silvia. Nada, nada. Estoy intentando mover la cámara en el sentido que tengo que moverla. No pasa nada. Nada, eso. Exactamente. Aquí se ven las cuatro cámaras en sentido radial. Esa, esa. Perfecto. Esas. Y con el hierro en el medio. Y bueno, aquí yo me puse un momento delante. Aifa también estuvo delante para que vierais también. Pero bueno, creo que te lo estás viendo bien. Sí, la dimensión. Y nada, tenemos ahora justo encima de nuestras cabezas, pues esto no pasa muy a menudo para mí, la tubería donde pasan los tritones. Vale, la beam pipe esta. Sí, ahí sí. Y bueno, sigue, sigue. Y aquí, lo que estaba comentando un poco, Oscar, son, que no sé si se ve muy bien, son los distintos floors, los distintos pisos que tenemos para ir accediendo a distintas partes a distinta altura. La parte de fuera también tiene un montón de cosas de cables y de alimentación y un montón de racks de electrónica, que no sé cómo se dicen, pero cajas de electrónica y de alimentación de los detectores. Sí, sí, tenemos estos distintos pisos donde se puede acceder a distintas alturas el detector y donde estuvimos antes. Vale. Vale, ahora vamos a movernos un poquito otra vez. Creo que vamos a ir a la parte un poco más de fuera que podéis ver las distintas. Vais a poder ver las distintas ruedas un poco más distinguidas, ¿vale? De acuerdo. Sí, porque como os estábamos comentando antes, hay cinco ruedas centrales en lo que es la parte cilíndrica del detector y ahora van a ir a lo largo de ellas. Ya, ya se mueven. Y bueno. Bueno, hay otra pregunta, aunque por favor mejor las hacéis en el Questions and Answers, que creo que es más fácil. Pero la pregunta es si se puede rotar sobre el eje del beam pipe. En realidad no. Tenemos una simetría total porque esperamos que la física que viene de las colisiones es simétrica. Entonces, tenemos un detector que es lo más simétrico posible, pero no puede girar porque sería demasiado, o sea, es demasiado peso y además no representa una ventaja para nosotros. Simplemente lo hacemos simétrico y así no hay que girarlo. Si el detector fuera más pequeño, pues a lo mejor tendría cierta ventaja el poderlo mover de esa forma, pero no. Además, el tubo del ART que hemos visto antes, pues realmente es una cosa muy, muy delicada. O sea, realmente una de nuestras preocupaciones que tenemos ahora es que, como lo habéis visto, está esencialmente abierto y a plomo. No queremos que nada pueda tocar esa tubería y pudiera dañarla, porque eso representaría varios meses de retraso de nuevo respecto a lo que teníamos planeado empezar en eso, en octubre, noviembre. Entonces, ahora mismo es una preocupación grave de eso, de que la gente está trabajando, pero tiene que tener mucho cuidado de afectar lo menos posible a ese tubo porque es muy delicado. Porque como ese tubo rodea donde se producen las colisiones, queremos que sea lo más fino posible para que afecte lo menos posible a las partículas que lo van a atravesar saliendo de la colisión. Bueno, estamos viendo la parte de abajo. Un segundo. Sí, dime. Nada, quería justo comentar esto, que aquí se ve más o menos bien que hay distintas, las distintas ruedas que se pueden separar unas de otras. ¿Veis aquí? Y estas son las cinco ruedas que componen la parte central. Y eso, ahora, estas ruedas durante la parada técnica donde hemos hecho mejoras del detector, pues se han podido separar entre ellas. Y ahora estamos volviendo de poco a poco a la configuración de colisiones, donde ya la parte central creo que ya está cerrada y ya no se va a volver a abrir. Y ahora ya vamos a ver el otro, la otra tapadera, vamos a decir, del otro lado. Gracias. Sí, hay una pregunta que dice en qué consiste el trabajo de mejora. Bueno, sencillamente la forma de correr es, como estáis viendo, acceder a nuestra parte del detector, pues es mucha, requiere bastante tiempo y trabajo porque hay que mover las ruedas. Entonces, cuando nosotros estamos en lo que se llama la toma de datos, lleva mucho... Aquí está haciendo publicidad otra vez. Aquí está viendo una de las cámaras de Jesús. Las cámaras de Jesús. Esa se llama Mari Carmen. Es como su tagamochi. Y quizá podemos enseñar también, perdona Oscar, porque te he interrumpido, solo igual un momento para decir, pues todas, vale, todas estas tuberías y tubos y toda, yo lo que es cada uno no lo sé, pero Jesús seguramente también lo sabe. Y, pero bueno, para que tengáis una idea y todos los cables que van por aquí también. Sí, yo puedo decir qué hace cada uno, pero creo que no interesa en este momento. Vale. Bueno, creo que sí vale la pena decir que, bueno, muchos son de lectura de las señales eléctricas que vienen de las cámaras, pero los tubitos, por ejemplo, también son de gases, porque claro, hay que suministrarles gases que estén en el flujo constante en la cámara para que se mantenga la presión que necesitamos dentro. Pero bueno, hay alimentación también de las distintas tarjetas electrónicas que hay, hay tubos de refrigeración, porque también hay que mantener la electrónica a una temperatura de funcionamiento, hay fibras de sincronización, pues bueno, en fin, hay un poco de conexión entre unos y otros. Vale. Y nada, esta es eso, el otro, la otra tapa del otro lado, que ves otra vez las cámaras, gracias, las cámaras de muones y los, la parte del encab del calorímetro. Y yo creo que con esto, a ver si tenéis alguna cosa en particular que queréis que enseñe, pero igual empezamos a volver, a menos que me digáis que queréis ver algo en particular. No sé, no sé, como queda Jesús, Jesús. Tenemos algo menos de un cuarto de hora, si queréis hacer alguna pregunta más que os puedan enseñar ahora que están por allí todavía abajo, si queréis ver alguna parte con más detalle. Aquí se ve bien también otra cosa que veíais en el ejercicio ayer, cuando al igual que si no iluminaban las cámaras de la parte central del barril, con esa forma de rectangular, aquí veis estas que tienen forma de trapecio, que también se iluminaban y se veían cuando tenéis un muón que salía hacia adelante en las tapas del detector. Y ahora veis por qué, esas cámaras con forma de trapecio, color, cobre, con montones de cable, esas son los detectores de muones de los extremos. Bueno, hay una pregunta de dónde se genera el campo magnético. El campo magnético se genera con el solenoide este que estamos hablando. Es esencialmente el método básico, lo que pasa es que ahora más sofisticado, pero es el método, es esa parte, es como una bobina por la que hacemos pasar una corriente y eso hace que se genere un campo magnético tanto dentro como fuera y va paralelo al tubo del haz de partículas. Por supuesto, como nosotros tenemos un campo muy, muy intenso y muy fuerte, pues claro, la cosa ya es más compleja, no simplemente una bobina, ya tenemos que tiene que funcionar a temperaturas de criogenia muy, muy frías y necesitamos todo este sistema de criogenia para enfriarlo y las corrientes que circulan por allí son muy, muy altas para poder generar el campo magnético intenso que tenemos aquí. No sé si os lo habrán dicho en el curso, pero esencialmente, aunque hay campos magnéticos en otros laboratorios que son nominalmente más fuertes que el nuestro, la cantidad de energía que hay acumulada por nuestro campo magnético realmente es única en el mundo. Porque la gente es capaz de generar campos magnéticos más intensos, pero mucho menos volumen. Nosotros lo hacemos en un volumen muy, muy grande. Entonces, realmente fue un desafío técnico, tecnológico y científico el conseguir tener el exceso de noides funcionando de la forma. Cuando se empezó a plantear, había gente que decía que no iba a funcionar. Eso me acuerdo yo cuando yo estaba haciendo ahí la tesis. Vale, nada, pues era solo, exactamente, es esta parte de aquí, es el criostato donde dentro está el imán que dice, que os cuenta Oscar, necesitas un criostato, eso porque para conseguir conducir toda la corriente necesaria, pues tiene que estar a temperaturas criogénicas. Entonces, es un superconductor y entonces necesitas el criostato. Vale, bueno, creo que vamos a empezar a subir, ¿vale? Vale, seguiremos con las preguntas. A ver, veo que hay una pregunta. ¿El campo magnético distorsiona las señales de los detectores? Pues en parte sí, lo que pasa es que nosotros diseñamos nuestros detectores para estar funcionando en estos campos magnéticos. Entonces, las señales en sí, pues las leemos lo más eso. El mayor problema que realmente causa el campo magnético de los detectores es que cuando lo encendemos o lo apagamos, los detectores se mueven porque tienen partes metálicas. Entonces, es una de las cosas por las que nosotros, por ejemplo, queremos coger rayos cósmicos como lo que estamos haciendo durante estos meses de verano. Porque cuando cerremos el detector, vamos a tener que volver a tomar, vamos a acceder el solenoide y vamos a tener que tomar más rayos cósmicos para comprobar si se han movido partes del detector, se mueven muy ligeramente, y actualizar lo que nosotros llamamos nuestra simulación para tener en cuenta esas nuevas posiciones de las distintas partes. Pero vamos, entonces, ¿qué más preguntas hay? ¿Qué se utiliza para la refrigeración? Pues depende de la temperatura que quieras conseguir. Normalmente se utiliza para el primer nivel de refrigeración, se suele utilizar nitrógeno líquido para poder llevarlo a eso, pero a los niveles que tenemos aquí, tanto en el accedor como en el detector, muchas veces hay que recurrir al helio líquido porque las temperaturas ya son mucho, mucho más bajas. No me acuerdo exactamente qué se usa para el solenoide, Jesús se puede acordar. Es helio líquido superfluido. No sé si se estaba refiriendo tanto a los, perdón, a la refrigeración del imán como a, como hemos comentado también, la refrigeración de la electrónica. Y, como decía Óscar, depende de lo que quieras refrigerar. Para tener las temperaturas que necesitas para llevar al imán superconductor a su temperatura de operación, necesitas estar, o sea, la temperatura de operación es 1,8 Kelvin, es una cosa así. O sea, está muy, muy, muy frío. Eso se refrigera con helio líquido. Bueno, para refrigerar la electrónica, si es lo que te estaba refiriendo, pues con agua, por ejemplo. Hay tubos de pulir de agua simplemente que para, esto no es refrigerar per se, sino sacarla el exceso de temperatura de la electrónica. Sí. De hecho, en la sala, en la sala donde estábamos al principio, no sé si, creo que ahora volverán a pasar, donde estaban todas nuestras, estas estantes, como nos ha dicho Pablo, de electrónica, realmente en esa sala, no sé si habéis fijado, porque el micrófono lo tapa bastante. Hay mucho ruido, y es ruido de ventiladores, y que son esencialmente ventiladores que están enfriando la electrónica, igual que los ventiladores que tenemos en nuestros ordenadores. O sea, ahí, el enfriamiento ahí se hace simplemente por aire, porque es una zona que está mucho más ventilada. Dentro del detector hay que usar agua, como decía Jesús, incluso a los niveles de enfriar electrónica, a una temperatura para que no se queme, pero es principalmente porque está en un sitio más cerrado, entonces el aire no bastaría con un flujo de aire, porque no hay suficiente flujo, entonces hay que sacarlo con agua. Pero, digamos, sí, dependiendo de otros sistemas, cada uno usa el sistema que necesita. En otros casos se usa incluso gases de fluorocarbonos, que es una cosa que estamos intentando cambiar para reducir la huella de gases de efecto invernadero, entonces es una de las cosas que se están, por ejemplo, mejorando. Una de las preguntas es, ¿qué se está mejorando? Pues una de las cosas que se quieren mejorar es intentar reducir el consumo de gases de efecto invernadero, que a veces se ha estado utilizando para refrigerar. También se utiliza CO2, CO2 últimamente, aunque hace unos años no se usaba, ha causado una revolución en criogenia también para nuestros detectores, y bueno, depende. El traque también tiene que funcionar a una temperatura baja y se refrigerará con CO2, ¿no? No recuerdo mal, tú sabes mal de esto. Yo pues no me acuerdo tampoco, esos detalles se me olvidan, pero yo sé que sí, que yo uso mucho CO2. La parte interna, el propio detector para funcionar bien tiene que estar refrigerado a una temperatura, pues no sé, voy a decir una cosa, pero vamos, 4 grados centígrados bajo cero, una cosa así. Eso me suena a mí también, sí, 4 o 6 grados, sí. Veamos, Silvia es la que se ha hecho los deberes. Jesús, tienes una pregunta en el chat que va directa a ti. Es verdad, aquí, a nivel de logística y protocolos, cuando montas algo nuevo, si algo no acaba de funcionar y piensas, seguro es culpa de otro, y cuánta gente, sí, eso es muy habitual, cuando no funciona dices, ¿quién la ha metido en la pata? ¿Cómo y cuánta gente hay que llegar a movilizar y contactar? Madre mía, esto se puede hilar también con una pregunta que he visto en el chat, es como que cuando se averían partes internas del detector, cuando algo no funciona, pues cuando algo no funciona, lo mejor que te puede pasar es que sepas, identifiques qué es eso que no funciona. Entonces ya decides si el impacto de arreglarlo te compensa o no. Ten en cuenta que el diseño del detector, por un lado, cuando está todo cerrado, evidentemente el acceso a las partes internas del detector es imposible, hay que parar todo el proyecto, abrir, planear toda la logística de la apertura de las ruedas, llegar dentro, no sé qué, cuando eso está funcionando de mucho tiempo, tiene una cierta, está irradiado, con lo cual hay que tener cuidado, no es llego allí con mi destornillador y tal. Entonces, dependiendo de lo que se estropee, hay que poner en la balanza si arreglarlo merece la pena o no. Tened en cuenta que CMS se ha diseñado, habéis visto que hay un montón de capas de distintos detectores y eso no es porque sí, eso es porque es necesario, esto se estropea, no tienes acceso, es necesario que el detector sea regulante. Es decir, una de nuestras cámaras se puede ir a freír puñetas y no medir de muones a esa cámara y sin embargo eso no afecta a los resultados de física básica, porque hay muchos otros detectores que lo permiten. Entonces, eso es lo que hay que poner en la balanza. Cuando algo no funciona, mira a ver si sabes de dónde es. Intenta planear su reparación y miras si te va a tardar esa reparación. Pero eso es eso, tiene que ser un infierno, lo es, es una logística de todo esto, pues es complicado la coordinación técnica de todos los equipos, de un montón de subtítulos, un montón de capas con el personal de apoyo, pues y todo eso peleándose con la gente que tiene que tomar los datos y que necesita que esté todo funcionando. Bueno, hay otra pregunta en el chat, por favor, hacedlas en la zona de preguntas y respuestas, que es más fácil. Que dice que el nivel de radiación que tenemos cuando funciona el acelerador, ¿a qué es comparable? Pues yo creo que es comparable a Chernobyl, ¿no? O sea, si hablamos de infiernos, eso sí que es el infierno. Lo que pasa que, bueno, tienes que pensar que aunque el nivel de radiación es muy, muy grande, yo una vez me dijeron que creo que si una persona está en el acelerador 10 minutos, muerte segura por radiación. Pero, claro, es algo que solo dura mientras esté el haz. Mientras está el haz, no hay nadie abajo ni se puede permitir acceso. De hecho, el sistema de seguridad está hecho de tal forma que si hubiera alguien abajo, no pueden inyectar los protones. O sea, es mucha seguridad. Y una vez que paran el haz, pues la radiación baja muy rápidamente, pero, como ha dicho Jesús, sigue habiendo partes que pueden estar activadas en el sentido de que se pueden haber creado partes radiactivas de cosas que no eran radiactivas simplemente porque se ha irradiado con radiación. Y, bueno, esto es a veces un problema porque, por ejemplo, si quieres cambiar una pieza del detector, a veces cuando entras resulta que no te la puedes llevar porque esa pieza tiene un poco de radiación. La radiación es así que es comparable, simplemente la radiación que puedes encontrar en cualquier entorno que se trabaje con fuentes radiactivas. Ya no es el completo infierno. Pero, sí, es una de las cosas que hay que tener cuidado. Es una de las razones por las que se controla mucho quién puede acceder y qué permisos se necesitan, etc. Cuando llevamos mucho, mucho tiempo ya que no haya habido haz, pues la radiación es esencialmente cero. Es por lo que se ha podido bajar. O sea, obviamente siempre bajamos con dosímetros, como ha hecho Silvia, pero realmente la radiación es muy pequeña. Bueno, no sé si hay más preguntas así. Sí, hay una, pero es que como no la ponéis en el chat que corresponde, díscolos. Ahora son de subministro eléctrico. ¿Cómo se consigue y si hay generación específica? Los locales, sí. ¿Quieres responder tú? No, no sé si hay generación específica para el LHC, pero realmente hay generación específica. Yo creo que no. Lo que pasa, creo que no. Lo que pasa es que sí que se tiene en cuenta, o sea, que el LHC esté o no funcionando, tiene una repercusión grande en el gasto energético de corriente del cantón. O sea, había una comparación por ahí de cuántas viviendas equivale y era un porrón. Sí, como todo el cantón, más o menos unas 300 viviendas, una cosa así, porque hacer una comparación es lo que consume. Y entonces, pues eso, se tiene... Viene de la red eléctrica general. Normal, vamos a decir. Sí que es verdad que se tiene en cuenta, pues, para los periodos en que hay más consumo, pues el acelerador. Históricamente, pues, en los periodos de más consumo de electricidad, en el cantón, pues el acelerador no corría en esos periodos. No estaba funcionando en esos periodos. Pero últimamente ya eso va un poco... Sí, pero es porque... Luego, una cosa que escribíos a esto del suministro eléctrico, que no parece que vosotros lo sepáis, es que realmente parte del año se coge energía de Suiza, pero como parte del acelerador está en Francia, otra parte del año, que creo que es cuando es más caro, porque en Francia es más barato, se saca de Francia. Se coge del suministro francés. Yo pensaba que era en Suiza todo el año. Eso ahí... No. A la cama no te irás. Puedo que antes sí, porque antes casi todo estaba en Suiza, pero ahora ya no, porque es parte de los acuerdos. Y bueno, sí que hay que mencionar que para ciertas cosas de electrónica y llamas locales, o sea, no los aceleradores ni la gran parte del sector, sí que tenemos generación específica, pero sencillamente sistemas de protección, por si se va la luz. Bueno, creo que es otra cosa que tenemos, porque muchas veces si se va la luz, hay cosas que no queremos que se apaguen, como nuestros sistemas de seguridad y de emergencia. Entonces, ahí sí que tenemos baterías e incluso hay generadores para algunas partes del CERN. Pero en general, para la mayoría del consumo, es completamente del suministro general. ¿Qué voltaje máximo utilizan los detectores? Pues yo no sé exactamente el número, pero sé que son miles de voltios. Yo creo que el que así de entrada, creo que los que voltajes más altos alcanzan son las RPCs, que están por 8 o 9.000 voltios, no sé si, 8 o 9 kilovoltios. Los nuestros no llegan a 4. Depende. Y bueno, y los trackers... Cuando Jesús dice los nuestros, se refiere a las cámaras del mundo. Las cámaras del mundo. También, o sea, te das un calambrazo a 3.800 voltios y gracia no hace, que alguno me ha llevado. Pero bueno, pero las RPCs alcanzan los valores más altos. Bueno, ¿cuánto tiempo se tarda en acceder a los protones a las velocidades de la luz? Pues es que, ¿cuánto tiempo se tarda? Pues es que hay todo un sistema, no me acuerdo cuánto tiempo se tarda desde el principio. No sé si alguien os ha explicado toda la cadena de aceleradores que tienes que tener para... ¿Ha salido esto en la escuela? Bueno, en realidad eso. No hemos hablado de inyección y de esto, no... Bueno, se ha hablado de la cadena de aceleradores, sí, pero no de... Entonces, espera un momento. Soltán, ¿podrías poner el dibujo de la muda de aceleradores? No, el muda de aceleradores. Lo han visto 80 veces, ¿eh? Vale, bueno. Pero vamos. Pues nada, tiene ahí un poco el esquema. Es más interesante que nuestras caras. Eso, se empiezan acelerando... Siguen un poco las distintas pasos que aparecen en este esquema. Hasta que llegan al LHC han pasado ya por distintas etapas de aceleración. Entonces, una vez que llegan al LHC, llegan a una cierta energía y después se pasa un tiempo que se llama el ramping up, que es realmente para pasarlos de la energía a las que se inyectan en el LHC a la energía final en las que ya colisionamos los colisionamos. O sea, durante el tiempo en que realmente se produce esa aceleración, no se colisionan los haces. Y después, una vez que ya se ha subido la energía, ahí ya cambias la trayectoria. Para que colisionen los puntos de interacción y se hace toda la focalización final. Yo creo que el proceso de ramping, pues no me acuerdo si era de en torno a una hora o media hora. No, menos, menos. Media hora. Lo que pasa, bueno, creo que también vale la pena comentar que cuando las partículas están cerca de la velocidad de la luz... Mucho más. No, ya no. No, que ya no se habla realmente de la velocidad en sí. Porque realmente los protones tienen la velocidad de la luz mucho antes de conseguir la energía que tiene eso. O sea, todo depende de eso. Cuando realmente un cambio muy pequeño en la velocidad, de lo que llamamos velocidad, supone un cambio muy grande en la energía. O al revés. Un cambio muy grande en la energía casi no cambia la velocidad cuando uno está cerca de la velocidad de la luz. Porque es una cosa que realmente, como la velocidad de la luz no puede ser alcanzada, pero cualquier energía puede ser alcanzada. Entonces, la correlación ya no es directa. Y eso hace que, bueno, los protones realmente tienen la velocidad cercana a la luz mucho antes. Cuando los inyectamos ya en el LHC, ya tienen la velocidad de la luz. Lo cual simplifica mucho las cosas porque, sencillamente, desde el punto de vista de a qué velocidad se está moviendo el acelerador, es decir, cuánto tarda en dar una vuelta, es siempre más o menos lo mismo. Pero nuestros imanes les dan más, más energía y el cambio es un poquito en la velocidad. Entonces, bueno, realmente lo que es más interesante para nosotros no es en sí la velocidad, porque la velocidad, un protón, va a estar a la velocidad de la luz fácilmente. La pregunta es a qué energía está. Y entonces, nosotros les inyectamos la energía, ¿de cuánto era la dilución? 250 giga lecto en voltios. Y luego se tardan unos 10 minutos, 15 minutos, en ponerlos a los famosos 6,5 pera lecto en voltios a los que los queremos colisionar. Hay un vídeo muy chulo que ilustra lo que decía Oscar, que os lo acabo de poner. Es una animación muy chula, tiene bastantes años, pero vamos, ilustra esto que decía Oscar. Son las 11 y 5. Por cierto, nos ha chivado Pablo aquí, que yo no lo sabía, que ahora es Francia, realmente lo que alimenta todo el mundo. Yo sé que van cambiando, pero no... Suiza está como vaca, pero bueno. Bueno, son las 11 y 5. Seguimos teniendo más sesiones y luego si queréis, si os ha quedado alguna pregunta en el tintero, podemos discutirla durante la Masterclass. Y para respetar los descansos, creo que vamos a ir al... Vamos a cerrar. Aquí la conexión con Silvia y Oscar. A ver. Así que... Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Fontan. Noemi. Noemi no está por aquí, pero vamos, le transmitiremos tus gracias. Como siempre, un placer. También un placer desde aquí. Y nos vemos en 10 minutos a las 11 y cuarto en la sala original. Vale, muchas gracias. Chao, chao, chao. Disfrutad el curso. Gracias.